¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo otro día a mi canal. Pues hoy os traigo un vlog de un fin de semana conmigo en la Costa Brava, precisamente en Palamós, el pueblo donde nací, que realmente allí pasé toda mi infancia y me voy con mi mejor amiga a casa de mis abuelos. Os iré enseñando lo que hago, lo que dejo de hacer cuando vayamos a la playa y tal. Y entonces, pues espero que os guste muchísimo y empezamos. Llevo aquí mis auriculares, mi ropita, o bueno, un poco aquí chuchurrío y todo, pero se hace lo que se puede. Pues ya hemos llegado a Palamós y ya estamos aquí en casa de mis abuelos y pasaremos el fin de semana aquí y os iré enseñando lo que hacemos y tal. Y bueno, que os quería decir que a partir de ahora empezaré a subir vídeos más constante porque esta semana me he dado así como un poco de vacaciones, pero realmente me gustaría subir muchísimos vídeos y enseñaros mi recuperación y tal. Y últimamente pues he estado haciendo un poco baja de ánimos y por eso pues no he subido vídeo. Os enseñaré lo bonito que es Palamós porque realmente es un sitio para venir a veranear increíble. Palamós está en la Costa Brava, por al lado de Gerona. Y es un sitio de playa que es precioso. Ahora vamos a ir a Mercadona a comprar un poquito la compra para estos días y bueno, os llevaré conmigo todos los días y os enseñaré todo lo que hago. Pues ahora estoy yendo al banco a sacar dinero porque vamos a ir a comprar al supermercado y me quedo un poquito lejos del banco, pero bueno, quería contaros una cosa. Me paro y todo porque así me escucháis mejor y estamos más atentos. Si me preguntáis que qué tipo de entretenimiento me gusta, que qué tipo de cosa me gusta, pues os voy a decir una cosa, me encanta ir por la calle, ir a andar, siempre con mis auriculares. Mirad, o sea, son buenísimos. Que van metidos en esta cajita de carga, que es preciosa, de color azul. Y os quería decir que esos auriculares son la mejor opción sin tener que gastarse un pastón en AirPods y se conectan igual que los AirPods de Apple original. Y es que son realmente una pasada, se escucha igual de bien y es que son una fantasía porque yo voy andando y no se me lía ningún tipo de cable por ningún lado. Y como sois tan bonitos, os traigo un regalo. Estos auriculares actualmente cuestan 49,99. Pero como sois tan bonitos, yo he conseguido un código de descuento para vosotros que os costarán nada más y nada menos que 29,99. Chicos, pues si queréis estos auriculares a 29,99, lo único que tenéis que hacer es meteros en mi cajita de información que está por debajo del vídeo, ir directamente al link que os voy a dejar, apretáis y directamente se aplicará el descuento que os saldrán los auriculares a 29,99. Un descuentazo que flipas. Y entonces yo os los recomiendo muchísimo porque son súper prácticos y se escucha súper bien como si fueran los AirPods original. Chicos, pues estamos aquí paseando con mi amiga Pilar y mi prima. Están aquí, estamos paseando por el centro de Palamón. Y hoy pues así nos estaremos de relax. Estamos delante de la playa y se está yendo el sol y es que es súper bonito. Ahora os lo enseñaré. Es que yo realmente estoy impresionada con Palamón porque desde pequeña que me tiene enamorada. No os preocupéis por la mascarilla porque la llevo aquí y me la he quitado para hablaros. Pues hemos venido aquí al puerto de Palamón. Que realmente es muy tradicional venir aquí al puerto de Palamón porque hay muchísimos barcos y Palamón es un sitio muy pesquero y entonces pues hemos venido a ver los barcos y tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el tiempo se va a pasar hola chicos buenos días pues ayer no grabé más porque no me acordé sinceramente todavía no tengo la costumbre de grabar y se me pasó pero bueno cada vez voy a escoger más costumbre y haré mejor los blogs pero bueno los primeros serán así un poco raritos porque no tengo la costumbre y voy un poco perdida y por la calle también me da un poquito de vergüenza y tal pero bueno se hace lo que se puede bueno pues estamos aquí en la playa que he venido con mi amiga que se llama Pila que después os la presentaré y bueno ahora hemos venido aquí un rato a bañarnos y a tomar el sol porque realmente hace muchísima calor como habéis visto hemos ido a la playa esta mañana y después pues hemos ido a comer a casa ya habéis visto la comida después hemos vuelto a la playa y ahora hemos vuelto nos hemos duchado y ahora pues me voy a peinar me voy a maquillar ya me he vestido con este maravilloso vestido que ahora os lo enseñaré como queda todo en plan por lo tanto y tiene unos volantes muy buenos no no vamos a cenar ahora ya os enseñaré lo que comemos vamos a un restaurante de aquí para todos hasta luego estamos aquí en un restaurante comiendo y bueno ahora os voy a enseñar lo que comemos aquí tenemos una ensalada de aguacate con gambas y aquí está mira mira Pila yo me he pedido bacalao y la pelada se ha pedido espagueti raros negros 3 días después pues hoy es el último día que estamos aquí en la costa blava y sinceramente quería deciros que me ha pasado muy bien pero como he ido grabando así por trocitos no he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con vosotros pues bueno hace muchos días que estás en un poco desconectada de youtube porque entre que no he tenido tiempo y entre la recuperación y tal me ha venido muy de sopetón realmente es muy difícil recuperarse pero mucho y como siempre se lo digo a la gente realmente esta enfermedad tienes que ir pasito a pasito no son pasos de gigante muy grandes porque realmente cuesta muchísimo hay veces que como y me pongo como loca porque viene ese demonio se apodera de mí y no me deja tirar para delante o hay veces que como y me muero de dolor de barriga bueno mil cosas puntuales y quería decir que que en plan que muchísimas gracias a todos por apoyarme de esta manera y que valoro muchísimo lo bonitos que sois y lo mucho que me estáis dando ánimos día a día y quería deciros que a partir de ahora voy a estar más a tope en youtube y a partir de este vídeo os intentaré subir dos vídeos por semana entre el día y todo y aparte de subir porque el último vídeo que subí que fue un haul de ropa había gente que me lanzó a unos comentarios muy hate que realmente me desánimo un poco porque vale yo estoy aquí para enseñar mi recuperación y tal pero también estoy aquí para mostraros mucho contenido que yo tengo que mostrar porque aparte de tener una enfermedad también soy una persona que tiene muchísimas cosas que enseñar y mostrar y bueno pues como os dije mil veces a mí me encanta la moda me encanta maquillaje me encanta hacer cosas y me gustaría pues enseñaros todo este tipo de cosas y poderos dar todo ese tipo de contenido que obviamente es aparte de mi recuperación bueno pues os iré enseñando también blogs de lo que como un día y tal a partir de ahora vengo para quedarme y no me va a desanimar ningún tipo de comentario pues eso que os espero que os haya gustado muchísimo este blog que todavía estoy haciendo un poco perdida pero que cuando le pille el tranquillo estoy segura de que seré una pro de los blogs y bueno que os iré enseñando también vídeos de mi recuperación y tal como os he dicho y que esto no es un abrir y cerrar de ojos esto realmente cada día es mucho sacrificio y mucho empeño y bueno que muchísimas gracias a todos os quiero muchísimo estoy muy agradecida y lo estaré toda la vida por todo el cariño que me dais y espero que os haya gustado muchísimo este blog os dejo por aquí mis redes sociales y suscribiros al canal activar la campanita porque ahora mismo estoy a tope y voy a subir todo tipo de vídeos y os voy a dar así de contenido y bueno no me vais a echar más en falta y bueno que muchísimas gracias por milésima vez y que os quiero muchísimo y que nos vemos el próximo día chau